Y que lindo que es escuchar a los Foo Fighters en vivo Como te decía, se viene un documental, se llama In Your Honor Registrando y captando imágenes espectaculares de lo que fue para mi el mejor show de los Foo Fighters en Argentina Fue en el año 2018, en el estadio de Vélez Arfield, tuve la suerte encima de ver el show completo Desde arriba, desde el backstage, ahí pegado a donde estaba Taylor Hawkins, el baterista Así que filmé, hice un montón de cosas, estuve en camarines con la banda Me tomé una birra, me acuerdo una Quilmes con Dave Grohl Y fue impresionante la ovación del público argentino ese día Bueno, hay un documental que es mucho más que un documental Lo que se está gestando del amigo Juan Pablo Zanzi Que tiene la idea original, fanático de los Foo Fighters Ha estado también con Foo Fighters Argentina Mucho tiempo contactando a la banda, generando un montón de promoción de esta banda Y ese día en ese show, que fue, pero histórico Dada la situación de efervescencia que había en el público argentino Hasta Grohl dijo, che, ¿por qué no arman una banda ustedes? Y nosotros los venimos a ver Esto está documentado, fue impresionante ese show Bueno, y este loco, Juan Pablo Zanzi, chef y amigo Que ha visto a la banda por todas partes del mundo Dijo, ok, esto lo dice el propio David Eric Grohl Esto no queda acá Y se viene un documental, se viene una banda Es mucho más que un documental Es un sentimiento, como dicen ellos Así que, para que nos cuenten primera persona John, Juan Pablo Zanzi, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo va, Rama? ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! ¿Viste? Y tengo data Y la verdad que, recordando un poco lo que fue este show En el Estadio de Vélez, fue épico, realmente Memorable, memorable Estuvimos juntos ahí, me acuerdo Con Rodri, con Rodri estuvimos ahí Sí, con Rodri Calvo, el amigo Sebas Domenech Ahí con una linda banda En uno, para mí, el mejor show de los Foo Fighters Es el mejor show que dieron en Argentina, pero lejos Lejos, pero lejísimo Porque después del 2012 Con la lluvia, todos decían que el de la lluvia Era bueno, era bueno Pero si no hubiese llovido Hubiese sido un show más Porque el Groll estaba hecho mierda de la voz en ese show En el del 2018 en Vélez fue increíble Se dio todo para que sea perfecto Fue realmente tremendo Estuvo Queens of the Stone Age Después me acuerdo que estaba Just Home Ahí trepado en el mangrullo Lo tenía al lado tomando algo Con las botas ahí trepado La verdad que fue una energía ese día Que fue realmente histórico el show Y los Foo Fighters no lo podían creer Ya se habían encariñado con el público argentino En el primer Quilmes En el año 2012 Después en el Estadio La Plata Pero el tercer show en Argentina De su tercera gira fue realmente impresionante Sí, nosotros siempre decimos Con los chicos decimos siempre lo mismo Es como que las bandas internacionales acá Viste, siempre hay como un nicho de bandas grandes Que generalmente tienen como el mote de clásicas Entonces en Argentina hay mucho amor por específicas bandas Pone los Rolling Stones, ACDC Que fueron shows emblemáticos ¿Me entendés? De acá Y Foo Fighters Bueno, Pearl Jam en su momento también Eran increíbles los shows en vivo acá Pero Foo Fighters lo que pasó fue que en el 2012 Como fue la primera vez Se fue como el encuentro con la gente En el 2015 fue como bueno La gente está loca Pero en el 2018 fue como el casamiento de la gente con la banda Porque fue el público al palo y la banda al palo Y cuando se da esa confusión es como que explota todo Y realmente explotó todo porque Fijate que ¿Vos te acordás? Vos estabas arriba del escenario Groll a veces lo tapaba a la gente Y eso a Groll no le pasa mucho Porque Groll grita Y que lo tape la gente Al tipo lo pone más loco No es que no le gusta Lo ceba más Entonces cuando más cebado está el tipo Más cebado está el público Encima el público argentino que es prestado a cebarse Se dio un show espectacular La verdad que fue una noche tremenda Marzo 2018 Y creo que también el estadio de Vélez Colabora también Para que una banda disfrute de un buen show ahí Y se dan siempre muy buenos shows en Vélez En Vélez es como que tiene una mística Porque se dan muy buenos shows Siempre Totalmente Bueno, recién lo contaba en la presentación En ese show El propio Dave Groll dice en un momento Che, ¿por qué ustedes no hacen una banda Y nosotros los venimos a ver? Y ahí contó un poco Cómo surge esta idea Porque decimos Bueno, ok Yo tenía banda Yo canto ¿Por qué no me junto con un par de locos lindos? Documentamos esto Y además Armamos un documental Armamos una banda Una canción Conta un poco Cómo surge E-Owner Bueno, mira Básicamente Fue porque Yo hace un tiempo Tras de ese show Yo ya quería hacer alguna movida Con Fighters De hecho Nosotros dos intentamos hacer una movida ¿Te acordás? Con el crowdfunding Que después no se pudo dar Bueno, por distintas circunstancias Pero Cuando los italianos habían hecho Lo de Learn to Fly De Rocky Mill Lo de Chesena Yo me quedé fascinado Con esa idea Porque dije Esto es una movida espectacular Y la banda además Tiene feedback con los fans Como para poder sumarse ¿Viste? No es una banda que es Este No sé Reticente A las movidas de fans Y mucho menos Sino que le dan bola A las ideas copadas que tienen Entonces dije Siempre se me ocurrían ideas Que tenían que ver con eso Entonces decía Si hago esto Va a parecerse mucho a lo de Italia Y nunca me cerraba nada Entonces cuando Groll dijo eso En Vélez Que lo dijo al final del show Como Una muletilla De Loco No paran de cantar ¿Por qué no hacen una banda Y yo lo vengo a ver? Como diciendo Déjense romper la pelota También un poco Y yo lo tomé en serio Literalmente dije Acá está mi meta Es acá donde yo tengo que agarrar Y hacer una banda Lo dijo él Para que él nos venga a ver Che misma Llegué a mi casa Y escribí todo Porque la realidad Es que es un proyecto integral Que tiene Un documental Tiene una banda Tiene canciones Todas originales Aclaro que no es una banda tributo Porque en su momento Salió como La idea de que era una banda tributo Se confundió la gente Pero Nada que ver con eso Sino que es Todo original Y Es un proyecto Que se escribió En una noche Para un año y medio después Entonces se fueron Cubriendo todas las vetas De selección de banda Artista Gráfica Manager Sala de ensayo Estudio de grabación Productor musical Bueno Todo lo que se tiene que hacer Digamos Para hacer una banda en serio Y registrar todo A manera documental Entonces lo que a mí Se me ocurrió Dije Che pará Esto es una banda Pero también Vamos a hablar un poco De la idiosincrasia Del público argentino Entonces estaría bueno Mostrar Y explicar Por qué somos así En los shows Para que el artista internacional Más allá de Foo Fighters Que cualquier artista internacional Que lo vea Diga Che pará Son así por esto Ahora tengo una explicación Entonces pasamos a explicar Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con la pasión En los públicos En los públicos de rock Y cómo eso está derivado También de las hinchadas De fútbol Y de la idiosincrasia Argentina En cualquier ámbito De evento masivo Ya sea política Evento social Siempre el argentino Viste Tiene mucha pasión Y eso hace después Que las bandas Cuando se van de acá Digan Che los argentinos Están locos Cuando vienen Pero no entienden Nunca que cantamos En los cantitos Del público Viste Entonces nosotros Explicamos Qué quiere decir De Ole Ole Cada día te quiero más Para todas las bandas Apartés Para todas las bandas Sí, sí Ahí es donde nos dimos cuenta Que esto excedía A Foo Fighters Porque en algún punto Sirve como ejemplo También para explicarle Al mundo en general Que no es O sea nadie Que es argentino El argentino Lo va a entender Pero un brasileño Un chileno Un americano Un inglés Quien lo escuche Diga Ahora entiendo Por qué son así O por lo menos Acercarlos a la idea No sé si está acertado Lo que decimos Pero por lo menos Lo argumentamos Con imágenes de archivo Con buenos datos ¿Me entendés? Y así empezó Esta historia Escuchá Ahí va Para Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Piedra de gallina Piedra de gallina Parte de lo que Material que van mostrando Ustedes ahí en el Instagram De In.your.honor.ok Sí señor Mucho punto ¿Por qué Este título In.your.honor? Porque Cuando yo Hice el El boceto Digamos De todo lo que era El proyecto La verdad Que estaba pensando Un nombre Para Para hacer todo esto Y en su momento Bueno Vos lo viste Porque vos sos fanático Pero le contamos A la gente Dei Groll Es un tipo Que es muy 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 culo Culo inquieto Siempre está haciendo Cosas Y siempre está haciendo Emprendimientos Y En el momento Que nosotros Estábamos haciendo El documental Dei Groll Sacó Hace Un tiempo Un video De 23 minutos Que se llama Play Donde él toca Todos los instrumentos Y tiene un mini Documental De 4 minutos En donde Incita A los más chicos De todo el mundo A hacer bandas Y que toquen Entonces el proyecto Se llama Play Tocar Directamente Y Yo dije Esto tiene que ir Por este lado Y se me ocurrió Que como a mí El disco que más me gusta De Foo Fighters Es Indior Honor Y esto lo estamos haciendo En honor a ellos Dije Esto se tiene que llamar Indior Honor Si o si Este Porque es en honor A la banda Es en honor Al legado De Ed Groll En cuanto a A la influencia Que tuvo en mí Y a los chicos Bueno de la banda Este Y cerraba por todos lados Entonces la banda Se llama Indior Honor Y el documental Se llama Indior Honor Perfecto Acá tengo otro De los videos Que muestran en Instagram Que es justamente La ovación del público Se quedan encantados Por toda la masividad Y toda la euforia Que tiene el público Esto es un fragmento Del documental El estadio de Vélez Iluminado Bueno y este documental Ya ganaron 17 premios Sí Tuvimos 17 selecciones Oficiales Ahora hace una semana Nos avisaron Que en Venecia Ya fuimos seleccionados Estamos compitiendo Este Y tuvimos premios En Miami En Italia Y Bueno en distinto Ya la verdad No me acuerdo Por suerte Son tantos Que no me acuerdo Los premios En sí Pero son 17 Selecciones Oficiales Y seguimos además En carrera Para otras selecciones Con lo cual Está buenísimo Porque Se pueden venir Cosas muy copadas Con los festivales De cine de acá A fin de año Muy buenas Ok Vos decime Lo que se pueda Y lo que no Sí, sí Sigo bien ¿Cuánto dura El documental? ¿Ya está terminado? El documental Está terminado Ya está realizado Está totalmente finalizado Este Dura 45 minutos Perfecto 45 minutos Para las imágenes De lo que era Esa noche épica De Vélez Fueron recolectando De distintos fanáticos Filmaciones Algo De la banda ¿Cómo es? Un poco ¿Cómo se nutrieron De las filmaciones? Un poco y un poco Porque hay imágenes De todo Lo que nosotros Queríamos hacer Es integrar Como esto es algo Que nace de los fans Dar la idea De que está hecho Por los fans Entonces Si bien hay imágenes De la banda Oficiales También hay imágenes De la gente Este Para que haya Como una especie De comunión Y que todos Se sientan parte Porque de hecho Todos son parte De este documental Eso es lo que También transmite La idea De Inger Honor Es como que Por primera vez Ante la premisa Loca De un Rockstar Este Los fanáticos Se levantaron Y dijeron Bueno Pará Vamos a levantar Ahora nosotros La bandera Y decir Vos nos pediste esto Nosotros lo hacemos Y si bien Y si bien Somos seis Que hicieron la banda Representamos A toda la gente Entonces son Bienvenidos Absolutamente todos Porque la idea También es que Participen todos Perfecto Y después surge La idea de Bueno Vamos a hacer una banda Que no es una banda Tributo Sino Una banda Para musicalizar El documental Una banda Para que salga A tocar Que se vaya de gira Presentando el documental Contá un poco El porqué De la banda La banda Fue porque Como Groll pidió Hagan una banda Y yo los vengo a ver El núcleo central De la historia Del documental Es la banda Este Entonces nosotros Lo que dijimos Fue bueno Que hacemos Una banda Con una canción Una banda Con canciones Una banda Con cover Que hacemos Entonces cover Lo descartamos De antemano Dijimos no Covers no da Porque no nos gusta Hacer cover O sea Nos gusta hacer cover Pero no No es la idea de esto Este Ya está quemadísimo Hacer cover Y por otro lado Lo que se nos ocurrió Fue decir Vamos a una banda Que no sea solo Para el documental Una banda Tiene que Tener desarrollo Tiene que salir a tocar Tiene que girar Entonces Se terminó Desde el documental Haciendo una banda Súper original Que hoy en día Tiene actividad Está grabando canciones Y tiene proyección Para salir a girar Por todo Sudamérica Por Argentina Por todos lados Este Y Bueno Ahora cuando termine La cuarentena Seguramente Va a haber novedades Con eso Ok Y estuvieron Grabando justamente Las sesiones De ensayos Y demás En los estudios MSL Y también en Conde Respectivamente O sea que La banda argentina También Bueno Es un poco El ADN De este proyecto También Sí señor Porque MSL Es un Bueno Para los que no No lo conocen MSL Es un Es un estudio Que tiene sala De ensayo También Pero es un estudio Emblemático De Buenos Aires Este Ahí grabó Espineta Grabó Cerati Todos grabaron ahí Y la verdad Que para nosotros Fue increíble Cuando entramos ahí Fue Como se te ponen Los pelos de punta O decís Che Es una responsabilidad Estar acá adentro O sea No es joda Este Y más que además Laburamos con MSL Todo lo que es La canción Principal De lo que va a ser El documental Entonces Este También tiene esa beta El documental Donde Y esto fue a modo personal Yo quería imprimirle Un poco Más allá de todo lo que es Foo Fighters Y todo lo que es la historia De la idiosincrasia argentina Que es Lo que rondea el docu También mostrar El paso a paso De cómo se iba Construyendo la canción La dinámica entre la banda Como si fuera una especie De reality Entre comillas ¿No? Este Más que nada Para mostrarle A los más chicos Que hoy están queriendo Hacer una banda Y más que nada Porque el rock Hoy en día Está fuera de foco Porque se dio así La circunstancia de la vida Hoy el flash Está puesto en otro estilo De música No tanto en el rock Este Mostrarles cómo se hace una banda Y los que quieren hacer una banda Porque por ahí El que quiera hacer una banda De cero Entiende que solamente Es juntarse con amigos Y ensayar Y es Muy alejado O sea Esa es una pequeña parte De hacer una banda Hacer una banda Es básicamente Lo más parecido a la empresa Porque tenés que hablar de todo Es un emprendimiento Tenés que hablar de números Tenés que hablar de relaciones Tenés que hablar de sociedades Tenés que hablar de tiempos Y obviamente de calidad Y te tenés que encargar De tener buenas fotos Tener una gacetilla Tener Bueno Todo lo que se hace En una banda en serio Y hoy las bandas Eso no lo tienen tan en claro Porque también se perdió el coco Y nadie las ayuda Entonces por ahí Es un buen momento Para que las bandas lo vean Y digan Che mirá Una banda se hace así Podemos ir por ese lado Y mirá Estos pibes ya tienen 17 premios Por haber hecho una banda Y un documental Entonces Hay un camino para hacerlo Está buenísimo Estaba viendo un poco Los integrantes Y lo he conocido Por las noches Foo Fighteras Anik Sanotti Fanático de Foo Fighters Que ha viajado también Por todas partes del mundo A verlo Me acuerdo Porque se ha ganado también Calcos Gorras De Surf and Rock En tantas noches Foo Fighteras Que hemos hecho Transmisiones históricas Con Surf and Rock Y es parte de la banda ¿Toca el bajo? Nico Es un amigo mío personal Desde hace muchos años Y cuando yo armé la banda Pensé en él para el bajo Porque bueno Él es bajista Y además Este Es un Es tan fanático De Foo Fighters Como yo Y obviamente estuvo esa noche Y esa gira Nos fuimos a Brasil A verlo a Rio de Janeiro Después a Porto Alegre Este Con lo cual Compartimos Mil historias Con Foo Fighters Y Y la banda entera Cada uno Tiene una historia Muy rica Para contar Y se cuenta En el documental No solo Nico Sino todos los integrantes Este Bueno Vos algunos los conocés Porque has estado En Noche de Unión Tocada A Martín Lejovich También Guitarrista Sí Con Los Lazy Stars Ahí con Rami Sheffy Ha tocado y todo Claro Exacto Es la primera Que le estoy contando Esto ahora Pero bueno Ya está Lo contamos Para hacer fan rock Este Tincho Lejovich Tocó con Con el tecladista De Foo Fighters Con Rami Sheffy La noche anterior al show Este Y es un condimento Espectacular Bueno Cuando vean el documental Se van a dar cuenta Por qué Y Después tenemos a Marton Fabrici Que tocó con Bueno Marton es músico Profesional Este Hace poquito Estuvo con Enfermera Tocando los teclados Muchos años Este Toca con Lolo Toca con un montón de artistas Este Está Marco Roberto Que también tocó con Martín En el crisis olvidamos ser Y con Johnny Kaplan Hay una banda Ensambladísima Está muy buena Y Ezequiel González En batería Esperaba que me llamen a mí Pero bueno Está todo bien Claro No no Ese es el batero De mi vida Ese es Ya lo vas a ver En el documental No lo vas a poder creer Es un teaser De hecho hay un teaser En Instagram Que han dado vueltas De In Your Honor Fijate Después en la página Donde Se muestra un poquito De lo que toca ese Y es un animal Un animal Está buenísimo El documental Y alguno de los Integrantes de este proyecto De In Your Honor Tenía experiencia Cinematográfica Digamos En realización de documentales Y todo lo que tiene que ver Con Presentaciones Y premios internacionales Y galardones Y todo Porque Es un mundo nuevo Si uno no estaba metido ahí Totalmente De hecho No A ver Yo esto cuando Lo escribí Yo lo hice Obviamente con el El sueño idealista De decir Bueno Esto De acá a un año y medio Tiene que ser así Entonces yo En una de las pautas Que escribí Dije Bueno Tengo que buscar un director Para hacer esto Porque realmente Lo quería hacer de manera Muy seria y profesional Y no a la marchante A decir Bueno Vamos a filmar algo No, no Fui a buscar un director Audiovisual Y ahí fui Donde me contacté Con Mauro Romero Que le decimos Poli Y Poli es Hace postproducción Audiovisual En Polka Actualmente Pero ha trabajado Para Netflix Trabajó para HBO Distintas series De hecho Poli El director De Ingeor Honor Hace poquito Fue noticia Porque hizo el video De Green Day Hubo un lyric video De Green Day Y fue él el que lo hizo Y Green Day Lo subió como video oficial A la página De ellos Así que estamos Entre banda y banda Metiendo hits Por todos lados Y lo fui a buscar a él Y le dije Mira, quiero hacer este Y me gusta tu impronta A vos te gusta la música Lo vas a entender Porque también No quería buscar Un director de cine Porque el director de cine Te puede decir un montón de cosas Pero si no entiende la música No vas a congeniar muy bien Y Poli entendió la música Él es fanático de la música Le gusta como nosotros Entonces La mirada La iba a saber interpretar De manera correcta Y la interpretó Bárbaro Y él fue un poco El que nos fue llevando Con la experiencia Que él tiene En todo lo que es medios A decir Che muchachos Miren Tengo confianza En este proyecto Para llevarlo a festivales ¿Por qué no lo podemos postular? Y a nosotros Nunca se nos hubiera ocurrido De hacer eso Porque no teníamos ni idea Claro Nosotros no teníamos experiencia Y fue Poli el que dijo Vamos a meternos a festivales Esto puede andar bien Tenemos 17 selecciones sociales Y tan equivocados No estamos Muy bien Tremendo Y tiene fecha de lanzamiento Esto estaba proyectado Sin la cuarentena ¿No? Y esta pandemia global Que nos está afectando ¿Cómo vienen laburando Y surfeando esta cuarentena? Mirá Nosotros estamos Obviamente Estamos haciendo una movida de prensa A principio de marzo Obviamente Con Con La genia de Nadia Cabrera Este Nos está ayudando con la prensa Y Lo que pasó fue que Con la cuarentena Se frenó todo De hecho Lo vivieron todos Incluso vos lo viviste también Estamos todos en la misma Este Y digo todos a nivel global Porque todos los Imagínate Mirá Foo Fighters por ejemplo Todos los shows que tenía para este año Los canceló todos Directamente Este Todas las bandas cancelaron Todo para este año Con lo cual Estamos todos en la misma Y nosotros Teníamos proyectados Sacar el documental El 6 de mayo Este Una movida fuerte de prensa En un lugar grande Este Y el 6 de junio Presentar a la banda También en un lugar copado Para que la gente La vaya a ver Y conozca bien De qué se va a tratar esto Y que pueda venir la experiencia De qué show le vamos a mostrar A Debro Y cuando venga Si es que viene ¿No? Este No podemos contar nada De eso todavía Está bien Entonces nada La idea es que Ahora cuando termine la cuarentena Se va a retomar bien Todo lo que es la agenda Y bueno Lo vamos a programar Este Apenas se pueda Reprogramar todo Nosotros lo vamos a hacer Pero Hasta que no termine la cuarentena Y no haya protocolos Muy difícil Ok Yo Pregunto Cuestiones ahí De la entrevista Por ahora contaste Que hay una canción Que forma parte Del documental O sea La banda por ahora Toca un tema De Foo Fighters Es un tema propio De esta banda Que se llama In Your Honor Va a haber otras canciones Hay un proyecto De un disco Va más allá Del propio documental Va más allá Del propio documental Si Se había pensado Principalmente El núcleo De lo que es El documental Es La idea De armar una canción Y cómo se compone Una canción Con una banda de cero Con integrantes Que no se conocen Porque la realidad Es que Cuando yo pensé En la banda Dije Esto tiene que ser Una banda genuina De cero Entonces no fui a buscar Gente que Si bien algunos Se conocen entre ellos No se conocen Como banda Nunca tocaron juntos Etcétera Entonces esa Esa dinámica Espontánea Es la que le da También un poco De De magia A lo que es La composición De la canción Ok Y el documental Está traducido En qué idiomas Está traducido En portugués En inglés Y en italiano Subtitulado Subtitulado Sí Perfecto Y doblado No porque Todavía no No lo pensamos Doblado Porque la verdad Que no surgió Pero eventualmente Se doblará Si es necesario Bueno O sea que Con la cuarentena Por ahora Hay una fecha O Es un estreno Virtual Es un estreno En algún evento En una van premier ¿Cómo lo Sí, sí, sí La idea La idea La idea es hacerlo En una van premier Obviamente Con una moneda De prensa Fuerte Y también Para que la gente Vaya a verlo Por lo menos El estreno Y después Nada Estamos Trabajando Actualmente Hay un equipo Niño Que está laburando Con distintas Plataformas audiovisuales Todas las que Conocemos Para Poder proyectar El documental En alguna Plataforma Eventualmente Y que salga Por 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 streaming Digamos Ok Gente de la banda De Foo Fighters Ya lo vio Ya le llegó Está al tanto Me imagino Porque Los están arrobando Permanentemente Ustedes Y los comentarios Los fanáticos De Foo Fighters No solamente de Argentina Sino de todas partes De Latinoamérica Hay contacto con la banda Sabés si Si le llegó Este material Si Hay una relación O O están preguntando Che ¿Qué es esto De Your Honor? No puedo contar A él de eso No puedo contar nada No puedo contar nada Y sabrás entender Por qué Está bien Pero Luz No puedo contar nada De un semáforo Luz verde Luz amarilla O luz roja Con respecto A la banda Y este documental No, luz verde Luz verde Pero no puedo No puedo decir nada Todavía Está bueno Está bueno Está bueno Saber que hay Que hay buena vibra Que hay buena relación Y que Bueno, todos los integrantes De Foo Fighters Toda la gente De management Y demás Son copados Y bueno Esto tiene que ver Con la energía Con la vibra Que se ha generado En sus shows En la Argentina Y sobre todo En este último show Que fue realmente Algo épico En el estadio Malfitani La cancha de Vélez Totalmente Y además Es también un registro Importante Para Esto que te decía Antes Es un registro Para que Las bandas Más allá de Foo Fighters También entiendan Las bandas Y la gente Porque esto Lo va a dar La gente general Y que no es de Argentina Y que entienda También un poco También incluye Obviamente a Sudamérica Porque en el documental Se habla de Brasil Se habla del público Sudamericano Como un todo Digamos Y bien obviamente El foco está en Argentina Pero todo Sudamérica Es igual Con el tema De la pasión El latinoamericano Es muy pasional Entonces Es un poco También poner en foco De dónde viene Esa pasión Y explicarles A las bandas Que todo eso Que se dio en Vélez Con Foo Fighters Se da en cualquier ámbito Cuando la gente Está emocionada Entonces es como Decir Ok Son así por esto ¿Entendés? Bueno Y la última pregunta Tiene que ver Con tu fanatismo Por la banda ¿Cómo descubriste Foo Fighters? Para empezar Yo descubrí Foo Fighters En el año 2002 Yo escuchaba Tenía ¿Cuánto tenía? Trece años Y escuchaba Nirvana Y ese año salió En 2002 Fue un año Espectacular Porque fue como Un reflote De música Nueva Donde salió El Greatest Hits De Nirvana Que habían sacado Un tema inédito Que se llamaba You Know You Right Y salió Songs for the Dead De Queens of Stone Age Y yo siempre veía A Groll En todos estos proyectos Y yo Foo Fighters Nunca lo había escuchado Dije Cuando salió No One ¿Cómo se llama? One by One Que es uno de los discos De Foo Fighters De ese año Salió un video Que llamaba My Life Y yo decía Este tipo está En el video De Queens of Stone Age Es el baterista En Nirvana Está en todos lados Y empecé a escuchar Foo Fighters Y me enamoré De Foo Fighters Y de ahí Fue Sin parar Una curva Acá no se acható La curva Siguió para arriba Y no paró Tenés contabilizado La cantidad de shows Que fuiste a ver De Foo Fighters De Argentina Y en el resto del mundo Puede ser que Viajaste a distintos festivales Sí No sé 14 shows A ver No nombra Enumeralo Los que más recuerdes Que diga Che mirá No para chapear Sino porque realmente Has invertido Parte de tus ahorros Justamente para poder Viajar por el mundo A ver esta banda Me he endeudado Por Foo Fighters Si yo tuviera que pasar La factura a Foo Fighters Que me tienen que pagar Eso también Este No y fui Bueno Todos los de Argentina Todos los de Chile Los de Brasil Fui a un montón Los fui a ver a Inglaterra Los fui a ver a Francia A todos lados Y en todos estos lados Siempre comprando la entrada O en alguno Alguien te invitó Alguien Che Vení Toma una entrada Toma un ticket No En algunos me invitaron Y en otros las compré En los de Brasil Me invitaron Y en otros las compré ¿Y cómo conociste a la banda? ¿Llegaste a conocerlo A Dave Grohl? Sí Llegué a conocerlo Porque en el En el 2014 Yo hice un viaje A California Este Y me fui para el estudio De ellos Les llevé una Una bandera Que habíamos hecho Acá con unos amigos De acuerdo Este Esto Esto lo charlamos Sí Y la bandera Está colgada ahí En el En el En el En el estudio De ellos Y hace poco Hace un par de años Salió en la revista Queerran De Inglaterra Salió la portada Con ellos Y la bandera atrás Un kilo Eso fue Un desastre Y contá porque Viste como dice Mirta El público se renueva Y nosotros Bueno con Surf and Rock Venimos haciendo También desde el lanzamiento De la radio El primer tweet De Surf and Rock Es dedicado a Foo Fighters Es gracias Porque Nirvana Y Foo Fighters Marcaron mi adolescencia Y me inspiraron A crear esta radio Que es Surf and Rock Y ahí hicimos Varias noches Foo Fighter Vos estabas también Dentro del grupo De Foo Fighters Argentina Hemos hablado un montón De veces al aire Bueno y Tantas noches épicas Y locuras Que hemos hecho también En la radio Compartido Y nos hemos visto También en los shows De la banda Pero contá Cómo llegaste al estudio Six Porque si uno busca en Google Creo que no sé si ahora Pero cuando te habías ido Era una dirección Secreta No es que decís Che Quiero ir al McDonald's De Los Ángeles Y te dicen Sí Tomás Está a tres kilómetros Vos llegaste a la puerta Del estudio De la banda Que nadie sabía Dónde Poronga quedaba La realidad es que Claro Está perfecto Hoy en día Es muy fácil De encontrar todo Pero en ese momento Si bien era 2014 Y ya está Internet Estaba full La dirección Del estudio Era imposible Encontrarla Básicamente Por internet Era imposible Estaba muy escondida Entonces Como yo estaba Estaba con las chicas De Foo Fighters Argentina Que es la comunidad De acá De los seguidores De Foo Fighters Hicimos todo un trabajo De hormiga Con distintos fans Del mundo Para ver si alguno Había ido al estudio Entonces hablamos Con muchos fans De Estados Unidos Porque los fans De Estados Unidos Al tener la cercanía Saben dónde está el estudio Entonces lo averigué Por ese lado Uno me lo contó Después lo googleé Vi más o menos Por Google Street View Se parecía mucho A las partes De ponerle Ellos habían salido A la entrevista A hacer el estudio Y yo les decía Ah es parecido Entonces me voy a mandar Y fui la verdad Que cuando fui Fui un poco Medio en bolas Porque dije Puede ser como no Digo Por ahí me metí Me metí en un bolazo Y me estoy yendo A cualquier lado Y toqué el timbre Básicamente Llegué y toqué el timbre Y me atendió La recepcionista De Groll Que fue muy gracioso Eso porque imagínate Es una situación Muy bizarra Estás yendo al estudio De los bofaiters Y te atienden Six on six Cada dos Yo estaba como Bueno llegamos Básicamente fue así La mina No lo podía creer Cuando yo le dije Mira vengo de Argentina Hice un viaje De doce mil kilómetros Para traerse una bandera Se la quiero dar A de Groll Que se yo Y la mina me dijo Bueno dale dale Se la damos Estuvimos ahí Entramos Le dieron la bandera Este Y ahí empezó Digamos el contacto Por eso también Es que Porque hace poco Me habían preguntado Cómo habíamos hecho Como para que Porque cuando salieron Los tíceres In Your Honor Este Lo compartieron Todas las comunidades Casi todas las comunidades Del mundo Entonces me dijeron ¿Cómo hiciste Para que llegue A todo el mundo In Your Honor Sin que nadie lo conozca? Porque Eso fue gracias A los contactos Que nosotros hicimos Con las comunidades De fans De todo el mundo Entonces La verdad Que los fans De Foo Fighters Son medio Una familia Entonces tenemos Contactos en Brasil En Perú En Chile En Colombia En Italia Yo pude hablar Con el italiano Que hizo lo de Chesena Entonces también Un poco eso me ayudó Como para establecer Los contactos Y por eso es que In Your Honor También tiene una Proyección internacional No es que solamente Va a ser para Argentina Y ya te digo Mirá Los festivales Lo están premiando Y lo están entendiendo Con lo cual Me da la pauta Que la gente Lo va a entender también Está buenísimo Y en alguna oportunidad Pudiste hablar con Dave Birol Y decirle Che Yo soy el loco Que se vino desde Argentina Y te dejó la bandera De regalo En el estudio 606 Si de hecho Fue el mismo día El mismo día Que lo conociste Vos lo conocí yo No sé si te acordás Este En el vestuario De estudiantes Estaba el logo De estudiantes Me acuerdo Cuando fuimos Fue en el show En el show De La Plata Nosotros habíamos hecho Una movida Con Time for Fun Para hacer todos Unos laburos Y Y como se llama Habíamos gestionado Le habíamos pedido A Time for Fun De hacer unos Meet and Grit Para la gente Y obviamente Nosotros lo que negociamos Fue Ok Nosotros queremos Conocer a la banda En el backstage Más allá del Meet and Grit No con la gente Sino afuera Y la verdad que Bárbara Tunam Que en ese momento La obra en Time for Fun Se cortó De 10 Habló con el management De Fue Fighter Y pudimos reunirnos Con ellos Y obviamente Estuvimos ahí Y cuando estuvimos Fue muy divertido Porque Cuando llegamos Este El manager Estaba Gus Brand Que es el tour manager De Fue Fighter Y un representante Acá de la productora Y nos decían Miren que no los pueden Tocar Entonces Obviamente Estuvimos charlando Con ellos Sacamos fotos Todo Pero Yo le dije Cuando lo veo Le digo Mirá Me acaban de decir Que no te puedo tocar Pero yo te quiero Dar un abrazo Le digo Pero sin intimidar Mirá Que no me vas a poder tocar Me tocó toda la cara Me abrazó Me hizo de todo Y yo estaba como loco Entonces le dije Mirá Yo soy el que te llevé La bandera el año pasado Porque esto fue en el 2015 Entonces agarró Lo llamó a Gas Y le dijo Mirá Este es el loco de mierda Que trajo la bandera Y la realidad es que yo Esa noche En ese show de la plata Tres días antes Había ido a Chile Y en Chile Me encontré Con uno de los roadies De Fue Fighter Que había colgado La bandera Entonces yo se la mostré Y me dice Sabés que cuando yo estaba Colgando la bandera Estaba hablando con Chris Schiflett Y le dije Lo peor es que estamos Colgando una bandera De una persona Que nunca vamos a conocer Y nos encontramos En Chile con el tipo Me mandó la foto en HD Después de la bandera Una historia espectacular Con Fue Fighter La verdad Lindo recuerdo Pero también revivo Un poco lo que fue Ese camarín Porque yo también Estuve ahí Y gracias a Rami Sheffy Con Seba Domenech Que había pintado Un cuadro de regalo El cuadro ese Hermoso El cuadro ese Terminamos En el camarín De la banda 15 minutos antes Que salgan al escenario Y conocí a todos Y hasta Groll Los abrió una Quilmes No me olvido más Le dicen Tomen una birra Y tomamos una birra Con él Charlando Minutos antes De que Salgan a tocar Y Rami Sheffy Decía Mirá Ahora no puede Porque está armando El set list De las canciones Que va Que va a tocar Pero Ahora en un momento En cuanto los llamo Vengan Y fue tremendo Fue así Porque pensamos Que no se daba Viste cuando decís Bueno Hicimos todo Es un momento Es un momento al azar Que sale o no sale Y Ya había estado El día anterior Me había Gracias a A Paul Gallinato Me había También Invitado Ya había estado En el barco Con la banda Pero no había estado Dave Groll Así que Bueno Fue un fin de semana Histórico También para mí Igual Groll estuvo en el barco En el 2012 Se fue al Tigre Con Paul En ese mismo barco Y todo Claro Pero ese día Después no fue En el 2015 No fue Fue Nate Fue Nate Y bueno Fue toda la banda Rami Sheffy Y bueno Y todos los muchachos De los Lazy Stars Sí, sí, sí Ahí empezó La historia Fuerte Johnny Kaplan Si bien ya había venido Johnny Kaplan Pero ese Roxy Fue como La punta Del iceberg Bueno Así que Hay buena relación Hay buen contacto Un documental Que refleja un poco Lo que es El sentimiento De Argentina Por las bandas Y en este caso Con Foo Fighters Como protagonista Hay más de 17 premios Y Y tarnas ahí Con este documental Así que bueno Me imagino que Muy contentos Con Con este trabajo Con esta idea Loca Viendo a la banda De tu vida En Vélez Sárfila En tu país Sí, señor Y la realidad Es que también Está la Proyección Que tenemos Ahora Que es Todavía más Más loca Porque Básicamente Estás haciendo Una banda Para que tu ídolo El cual te dijo Que la hagas Te venga a ver Entonces es como Un poco también Jugamos con ese chiste De decir Che negro Esto lo dijiste vos O sea Ahora tenés que venir Entonces Te está metiendo Una presión Tremenda Porque Decir bueno Esto lo dijo De Virol Che ¿Por qué no arman Una banda Y yo Y la banda Los venimos a ver Digamos Ahora Este sueño Empezó a girar la pelota Se convierte En un documental En una banda Hay un entusiasmo Que como decís vos Se va trasladando Y comunicando Y viralizando En todas las comunidades De Foo Fighters Argentina La banda le llega Vos tenés también Tus contactos Tu relación La banda ya sabe Quién sos Pero ahora Es como meterte De una vara Pero demasiado alta O sea Decir Che Y me la banco Sí, sí, sí Mirá si un día estoy Estamos trabajando para eso Estoy en el escenario Y aparece Dave Grohl A verme En Argentina O en cualquier Parte del mundo Puede ser esto Totalmente Vos bien lo dijiste En Argentina O en cualquier parte del mundo Vamos a tratar Que sea en Argentina Pero Sí, sí, sí Es por ahí Ahí lo tenés a Martín Tu guitarrista En el chat Aguante todo Ahí saludando Este sí que lo conoces A Rami Jeffy A Johnny Kaplan A todos Martín Bueno, Martín Se fue a Bariloche A tocar con Rami Y Johnny Se fueron de gira Además de haber tocado Acá en Maquena La noche anterior A Joe de Vélez Tocaron en Bariloche Se fueron con Martín Mati Bramajo Armó todo ahí Este Y se fueron con Con los Lazy Stars Sí, sí En la primera visita De Johnny Kaplan A mí también Paul me había convocado Para tocar la bata Así que en ese proyecto Que hubo No me acuerdo ya Ni dónde fue El show Que yo toqué Estaba Mickey Luzardi También invitada Estaba Johnny Kaplan Y estaba Martín Ahí en la banda Así que yo toqué Un tema Con ellos Una fiesta Una fiesta Este Bueno Yo te tengo agendado Como John Foo Fighters Argentina Si bien sos Juan Pablo Sanzi Conocido Chef Empresario Y con este proyecto Para mí siempre vas a ser John Foo Fighters Argentina ¿Está bien? Está perfecto Yo te tengo como Rama Noche Foo Fightera Imagínate Perfecto Por eso Nos conocemos de ahí Que no se corte Yo me acuerdo De la primera noche Foo Fightera Esto se lo cuento A la gente que está escuchando La primera noche Foo Fightera Que fue en el 2011 2012 Perdón Después del show De Foo Fighters El primer show De Foo Fighters Nosotros no sabíamos Que estabas vos En Self and Rock Nosotros escuchábamos Self and Rock Sin saber que vos Eras el creador De Self and Rock Y la primera noche Habían anunciado Unas horas antes De la primera noche Foo Fightera Que iba a haber una noche Donde se iba a pasar Todo Foo Fighters Entonces nosotros Lo habíamos anunciado Las comunidades Qué se yo Y cuando saliste Vos al aire Dijimos Che bueno Este es Rama Que sabes El de Rock and Pop Porque en ese momento Era Rock and Pop Este Y dijimos Qué onda Y ahí empezó la historia Y fue La noche Foo Fightera Que me acuerdo Que hiciste una noche Foo Fightera De 7 horas Una enfermedad Tomando birra Whisky Estábamos todos prendidos Este Estuvo muy bueno La verdad que sí Así que te tengo Agendado como noche Foo Fightera Rama noche Foo Fightera Sí 2011 Y te digo algo Que tampoco Lo dije nunca La primera noche Foo Fightera Yo ahora estoy transmitiendo Desde el living de casa Pero la primera noche Foo Fightera Surf and Rock Fue desde La cocina De mi casa Porque todavía El Parafine Studio No estaba Yo Así como hoy La tecnología Te permite Y hemos transmitido Desde Pinamar Desde el Parafine Studio Que tenemos ahí Súper armado Y hoy Muy profesional Y demás La primera noche Foo Fightera 2011 Pues fue en el 2011 Que lanzamos la radio Fue desde la cocina De mi casa A los gritos Desde la cocina Hoy estoy A 5 metros De la cocina Porque estoy en el living Así que La vuelta de la vida Es impresionante La tecnología Siempre también Surf and Rock Fue una radio Así como Móvil y portátil Pero la primera noche Foo Fightera Fue en la cocina De mi casa Nunca lo dije Se cocinó todo ahí Literalmente Nunca lo dije esto Muy bien Muy bien Es que así Te hacen los buenos proyectos Las buenas ideas Nacen desde la espontaneidad Mirá Desde la cocina De surf and rock Se cocinó todo lo que vino después Este Acá Martín dice Rama fue en el marquí Con Brad Smith Es verdad Ahí con El de Blind Melon Que yo toqué Es parte de la historia De Martín Que no quería contar mucho Para que Para que la gente Se sorprenda En la En el docu Porque Martín Tiene una historia Con varios músicos de afuera Que están muy copados Contarla Así que Es muy piola Todo lo que se está dando Con la banda Sí Tremendo Guitarrista Bueno Y yo ahí toqué Creo que fue Parcial americana Así que creo que Martín Estaba tocando La viola En el marquí Ese día Estuvo lindo Seguro Seguro Ahí lo conocí A Johnny Kaplan Y después Como pegamos buena Andada con Johnny Kaplan Terminamos con Con Paul Gallinato Otro amigo Que una vez también A Paul lo conocí Estando En Vorterix Él escuchaba El programa de radio mío Y un día Así como gente Dijo Che Eh Mando un audio Y dijo Che Rama Yo conozco A la banda Foo Fighters Y sé que sos Un verdadero fanático De esta banda La próxima vez que vengan Te voy a invitar A un barco Y dije Bueno Así Los productores Te pasan el mensaje Decí bueno Pero pará Anotalo Contactalo Bueno La vuelta La vuelta de la vida Me pegué Una tremenda onda Con Paul Y cumplió con su palabra Porque en el 2015 Yo estaba en Pinamar Era un sábado Yo estaba en Pinamar A las 7, 8 de la mañana Me levanto Veo un mensaje En el teléfono Y era Paul Diciéndome Rama La una Desde Una guardería En San Fernando Salimos en el barco De mi cuñado Con los Foo Fighters Me autorizaron Para que vengas El tipo ni sabía Que yo estaba en Pinamar En ese momento Yo estaba haciendo Radio Trabajando en el verano Así que Rápidamente Tenía previsto Irme el domingo Directo Desde Pinamar A Agarraste la camioneta 180 por la ruta Agarré el auto Me fui para Directo Le dije a mi mujer Me voy Te escribo del auto No puedo perder tiempo Me fui directo Agarré el bolso Me fui para Para San Fernando Llegué con tiempo Te cuento una Una anécdota Que es divertida También Llego con tiempo Entonces Vine bastante rápido Llego Hay un carrefour En Panamericana Ramal Tigre Yo tenía que venir Para San Fernando Y me Eran tipo 12 12 y cuarto Yo ya estaba ahí Entonces digo Che Llego algo Para el bote Para el barco Y Paul me dijo Bueno si querés Traete No sé Alguna bebida Alguna birra Algún trago Algo Como para no caer Tampoco con las manos vacías Me metí en el carrefour Le dije bueno dale Tengo 10 minutos Compro algo rápido Me meto en el carrefour Agarro el carrito Metí No me acuerdo Como que te iba Tequila Algún fernet Alguna birra Algo Cuando quiero ir a pagar No me había percatado No me había percatado Que había una cola En L De todo el carrefour Cola en L En L Es imposible Que yo haga la cola Y llegue a tiempo Pero voy a estar Dos horas Entonces En la desesperación Agarro a uno De los repositores Que estaba con la ropa De carrefour Y le digo Hola disculpame Yo con el carrito Con tequila Fernet Viste con chupi Me están esperando Los Foo Fighters Claro Le digo Soy Ramiro Quesada Trabajo en la radio Me está esperando Foo Fighters La banda En un barco Le digo Por favor Ayudame Necesito pagar Y necesito irme Y el tipo ese Se cagó de risa Y me dice Bueno vení Acompáñame Y me creyó No digo que me conocía Ni nada Pero me creyó Me vio muy convencido Y muy desesperado Me lleva a la góndola De farmacias Adentro de Carrefour Que había como una Había un cajero Ahí Para que los que compraban Viste Algo de cosmética O de farmacia Podías Pasar el lector Y que te cobraban ahí Y bueno Me metió ahí Directo Que había una cola Pero me dijo Le habló con Con el de la farmacia Y dice Cobrale por acá A este pibe Así que terminé Pasando el tequila Todo La gente que estaba En la cola Dicen Pero esto Esto no No se paga por acá Esto es únicamente Para Para shampoo Crema Yo que sé Así que fue Fue impresionante Pero bueno Llegué Pagué Hay un par de Hay un par de historias más Que Paul Obviamente Las contó en privado Pero está Yo te juro Un día le dije a Paul Hay que hacer una especie De video Donde Paul tiene Para la gente Que no sabe De quién estamos hablando Paul es Amigo íntimo De Rami De Rami Jaffi Fue Fue roommate Paul es un tipo Que vivió en Los Ángeles Muchos años Ahora está viviendo En Argentina Pero vivió De roommate De compañero Cuarto De Rami Jaffi Muchos años Tiene mucha relación Con él Íntimo amigo Y cuando pasó Lo del bote Del 2012 Hay una historia espectacular No la voy a contar Porque la tiene que contar él Este Pero que habla Te muestra también Un poco De lo que significa Dave Grohl En cuanto a magnitud Ya no solo como músico Sino como jefe ¿Me entendés? Tipo Haciendo toda la movida Del barco Fue increíble Increíble Pero bueno Ya te la va a contar él Ok La tiene que contar él Pero bueno Lo cierto es que ese día Llegué Llegué con el chupi Llegué Llegué al barco Muy cerca de mi casa Es encima Esta guardería Nunca la había ido a ver Ni la conocía Que existía Pero bueno Fue realmente espectacular Y gracias a A estar ese día Con los Johnny Kaplan Con Rami Sheffy Y Nate Mendel Y demás Me invitó Rami Sheffy Al Rami's Room A ese VIP Que armó en el Estadio de La Plata Y ahí nos metimos Con Claro Con el Rami's Room Nos metimos con Sebas Domenech Con el cuadro Y terminamos Realmente Coronando Tomando una quilme Con Dave Grohl Conociendo a la banda Minutos antes Que salgan al escenario Así que también Ahí Rami Sheffy Se sacó la 10 Un capo Y Rami es como Que tiene Al tener esta relación Con Paul Después obviamente Con Mati Bramajo También Se pegaron Onda Y se hicieron amigos Rami tiene mucha relación Con Argentina Entonces también Es un plus Digamos Como para decir Ok Hay una relación Con la banda Más allá De lo que significa La banda ¿Entendés? Tipo Rami tiene mucha Con Johnny Kaplan Bueno Tiene mucha relación Con el país Entonces eso está bueno También después Para todo lo que va a venir Total Bueno Y al día siguiente Se armó una fiesta Privada Porque la banda Estaba todavía en Argentina Se armó una fiesta ¿Te acordás? En el Roxy Yo fui a pasar música Yo era el Vos pasaste música Me acuerdo Nos quedamos con Rami Con Rami y Johnny Hasta las 4 de la mañana Se fueron en taxi Claro Y vino Rami Sheffy Y usó mi consola Y me dijo Che vos Dejame que paso Un poco de música Terminó Rami Sheffy Usando mi computadora Mi consola Para poner un par de temas Sí me acuerdo Me acuerdo Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Así que bueno Lindo recuerdos Para saber Todo esto de Ribón Que yo te tengo agendado Como John De Foo Fighters Argentina Sí señor Sí señor Rama Noche Foo Fighters Estamos ahí Estamos ahí Bueno La verdad que Te felicito por este proyecto Tenés seguro Una super banda A Martín Lo conozco como Guitarrista Músico Es una bestia Y Nick Tiene una vibra Que es tremendo El resto de la banda Me imagino Que la rockean todo Así que bueno Que sea Un éxito Y que se dé El sueño este Espero que ese día Que se llega a dar De corazón Ese día Estar ahí Viendo ese show De la banda In your honor Y ojalá que se dé Para cerrar todo Que la banda Vaya a ver un tema Antes de subirse al escenario Sí señor Es el moño Es el moño Y además Es el punto de partida Porque además Hay otras cosas pensadas Pero no se puede decir Nada de eso Pero va a ser El moño Y el punto de partida Va a estar muy bueno Espectacular Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Y contamos obviamente Con vos Para todo lo que viene después Ahora estamos frenados Por la cuarentena Pero bueno Después cuando retomemos todo Obviamente vamos a hacer La movida de prensa fuerte Y obviamente contamos Con vos también Para todo Para todo Lo que necesiten Si necesitan grabar Alguna locución O lo que sea Contá conmigo Por supuesto Te mando un abrazo enorme Rama Mil Gracias Chau loco Abrazo grande Y aguante los fucking Foo Fighters Aguante Chau papá Abrazo grande Chau Ahí estaba Juan Pablo Sanzi Charlando un poco De lo que va a ser Este gran proyecto Este documental Que es mucho más Que un documental Es mucho más Que una banda Tributo Como él le explica Es la magia Que ha generado Foo Fighters En Argentina Y sobre todo En este show En el estadio De Vélez Sarfiel In Your Honor Así se va a llamar Este documental Que ya tiene 17 nominaciones Premiaciones A nivel internacional Así que Con muchas ganas De verlo Y por supuesto Ver la respuesta De la propia banda Al recibir este documental Y todo lo que han generado Con el público Argentina Y con el público De toda Latinoamérica Más allá del público De todo el mundo Fucking Foo Fighters Y por supuesto Que va a sonar Mi canción preferida De Foo Fighters Estadio Wembley Tuve la suerte De conocer En el estadio Wembley Ver fotos De lo que fue Esta noche Histórica También de la banda En Inglaterra En Londres En Wembley Que banda Foo Fighters Gracias a todos Por el aguante Y atentos Sigan el documental Sigan en Instagram Arroba In. Your. Honor. Ok La cuenta oficial De In Your Honor Este gran proyecto De un grupo De fanáticos De Argentina Fucking Foo Fighters Y aguante Surf and Rock Esta radio Nació Es una inspiración De este tipo También De la música De Nirvana De la música De Foo Fighters Y tantas noches Foo Fighteras Que las guardo En mi corazón Aguante Foo Fighters Just sing it I've got another confession To make Gracias.